y hola qué tal bienvenidos nuevamente a este canal en esta ocasión pues tengo lo que es la revisión muy rápida de esta base para enfriamiento de laptop esta es una base de enfriamiento bastante básica de hecho aquí pueden ver el modelo y esta es su caja con la cual venía miren por este lado podemos ver las especificaciones técnicas dice que tiene para poder este pues a inclinarse por así decirlo y tenemos un ventilador grande que es el que da el enfriamiento como pueden ver aquí tiene su lucecita yo creo que la luz está un poquito de más pero pues en la noche se debe ver bien la verdad es que si enfría si mantiene fría la base que es la parte donde más se calienta la laptop y por abajo lo que podemos ver sería parte del mismo sistema como pueden ver está girando se comporta bastante bien aquí están las patitas que les decía yo para poder inclinarlo o inclinar la base enfriadora se coloca y se pone su cable usb que tenemos acá conectado inclusive para que admita otra memoria ahí tiene pues la admisión de otra usb y si es fácilmente leída por la computadora o la laptop sin problemas la verdad es que es una base enfriadora que cumple con su objetivo su precio es bastante económico rondará los 200 pesos incluso un poco menos dependiendo del lugar donde lo llegues a comprar y es más que suficiente para mantener pues esta laptop que es Lenovo la mantiene bastante pues con su confort térmico si bien no se enfría es decir no agarra un frío tremendo pues tampoco sufre un sobrecalentamiento que eso pues con el tiempo ocasiona los daños en el equipo y este es un review una revisión rápida de esta base enfriadora y bastante recomendable el material se siente bien digo lo esperado por 200 pesos y un poquito hasta de más si ponemos las luces aquí bastante bien y bien espero que este video les sea de utilidad a todos los que estén pensando en comprar esta base enfriadora y nos estamos viendo próximamente con otros videos espero que todos se encuentren muy bien hasta luego bye